Hola, buenas tardes. Esto de la película era hace una vez en América. ¿Vas a hacer la escena de una película? Sí, antiguo, ¿ya tú la has visto? Muy buena. Es cuando el jefe de policía acaba de tener un niño, entonces viene al hospital a ver a su mujer, que se llama Rosie, que está aquí en la cama, y luego hay tres niñas más que tiene él, que están cada una sentadita en esta silla, ¿sabes? Texto. ¿Quién quiere a mis niñas, eh? ¿Quién quiere a mis niñas? Yo quiero a mis niñas. ¡Yo quiero a mis niñas! ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Rosy! ¡Rosy es la mujer que está tumbada en la cama! ¿No les tocaba cenar a las seis de la tarde? ¡Toc, toc, toc! ¡El doctor! ¡Ya está aquí! Es la enfermera. Trae al niño. Este es mi hijo. Este es mi hijo. El siguiente. ¡Este es mi hijo! ¡Gracias! El siguiente, por favor. ¿Ya está? Sí, eso es todo. Es que falta lo mejor, ¿eh? Tenemos poco tiempo y mucho trabajo. Espera, espera un momento. La última vez que nos vimos llevaba es falda. Soy Max Mendoza. Soy el hijo de Rosario Mendoza. ¿Quién es? Paramos diez minutos. No habré interrumpido las pruebas, ¿no? ¿Qué quieres? Nada. Verte. ¿Por qué? Porque soy tu hijo. No... ¿No? No... Porque puedes Frederica... No.